La mochila la traigo repleta de tabaco, de vela y de ron La mochila la traigo repleta de tabaco, de vela y de ron Porque esta noche amanezco, tanto leo hasta el cubión Porque esta noche amanezco, tanto leo hasta el cubión Hasta que se me irrite la planta, y se me ruía el calor Hasta que se me irrite la planta, y se me ruía el calor Ay, repícame, repícame, repícame el tambor Con sabor de buque Ay, repica el guayareca y pone todo tu sabor Con sabor de buque Ay, repícame, repícame, repícame el tambor Con sabor de buque Ay, repica el guayareca y pone todo tu sabor Con sabor de buque Es hueso Y ruido, ruido, ruido Ay, ruido, ruido Cuero, ruido La mochila la traigo repleta de tabaco, de vela y de ron La mochila la traigo repleta de tabaco, de vela y de ron Porque esta noche amanezco, tanto levante al cubión Porque esta noche amanezco, tanto levante al cubión Hasta que se me irrite la planta, y se me ruye el talón Hasta que se me irrite la planta, y se me ruye el talón Ay, repícame, repícame, repícame el tambor Con tu sabor de buque Ay, repica guayana que pone todo tu sabor Con tu sabor de buque Con tu sabor de buque Ay, repica guayana que pone todo tu sabor Con tu sabor de buque La experiencia hace la diferencia ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Gracias por ver el video.